El cambio más grande es del sell-in al sell-out. Antes se vendía de lo que es la empresa al punto de venta y luego era el punto de venta el que tenía que hacer que saliera el producto de la tienda. Ahora nosotros lo que hacemos es ayudar que el producto salga y solo cuando ese producto ha salido nos planteamos hacer pedidos de reposición. Pero sobre todo le ayudamos en eventos con su cliente, a nivel de decoración, de comunicación, training. El grupo ha ido creciendo año a año en todos los segmentos, en todos los territorios y con todas las marcas. Hemos recuperado antiguas formas que a lo mejor se habían perdido durante una época de bonanza. La innovación ha sido recuperar unas prácticas, recuperar un modelo, recuperar un procedimiento, recuperar una forma de gestionar mejor nuestra práctica comercial y darnos cuenta que con el esfuerzo, con la gestión del cambio adecuada, fundamentalmente apoyada en la actitud, en el compromiso y en la recompensa también, se pueden mantener unos niveles de venta muy aceptables. El aprovechamiento de las nuevas tecnologías, básicamente del mundo nuevo que ofrece las tablets, pues para modernizar un canal de distribución como el nuestro, que ha sido un canal de distribución muy tradicional, podemos incorporar, ya lo hemos hecho, nuestra gama de productos, nuestras herramientas informáticas, nuestros CRM, en ese entorno nuevo que es el entorno tardes, para que estos mediadores, que tradicionalmente han sido, llamémosle, muy estáticos, se vuelvan más dinámicos y incrementemos de esta manera nuestros puntos de venta, que los multipliquemos por el hecho derivado de que puedan visitar a los clientes en cualquier sitio donde ellos estén. Es una filosofía que, evidentemente, no se puede implantar de un día para el otro. Básicamente lo que hemos puesto en marcha son equipos de especialistas de producto, marketing, vendedores y demás, para mejorar todo el tema de la venta consultiva. Ha sido un factor de motivación muy importante, tanto para el equipo de ventas como para el equipo organizativo interno, que han entendido también mucho mejor la calle, cuál es el trabajo del vendedor, y el vendedor también ha entendido mejor cómo funciona la organización internamente. Lo que hemos incorporado ahora es un sommelier. Esas figuras de sommelier están en los departamentos de marketing, pero nosotros las hemos incorporado al departamento comercial. Fue muy difícil encontrar el perfil. Entonces este es un perfil que no es un perfil de una persona de estas diletantes que lo que le gusta es el vino y disfrutar del vino. Tengan esas características, pero a su vez tenga un espíritu comercial y tener la necesidad imperiosa de cerrar una venta. Estamos llegando a lugares que antes no llegábamos. Es un poco asociar la especialización a alguien que tiene un conocimiento muy específico para vender productos muy específicos. Ganando distribución en estos lugares que no son de mucho volumen, pero sí son lugares de mucha imagen, ¿no? Que es lo que te ayuda luego a tirar tu volumen. ¡Gracias!